bueno aquí estamos amigos hoy con una rutina intensa de cardio y stretch si vamos a trabajar mucho lo que es cardiovascular la fuerza en las piernas la elasticidad todo eso lo vamos a trabajar hoy aquí ahora así que esperen que ustedes van a ver algo de lo bueno lo vemos ahora y 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